Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vean por favor qué chulada, miren les enseño cómo se vería con la playera de los gallos Ronaldinho. Bueno, pues ahorita se la van a poner la de adeveras. Ya llegó, ya está aquí, vamos al enlace especial. ¡Vamos con Ronaldinho! ¡Bienvenido! Adelante Roberto, te escuchamos. Ahí está el patrón. Sí, bueno. Bueno, bueno. Bueno, pues en lo que la tecnología se acomoda un poquito, estamos viendo que ya está llegando Ronaldinho aquí a las instalaciones del Hotel Camino Real, aquí en la Rolonia Polanco, en la Ciudad de México. No saben qué emoción, no saben qué alegría da que forme parte de esta familia, un jugador con magia, uno de los mejores del mundo. Ahora sí, vamos a recibirlo. Vamos a ver estas imágenes, ahora regresamos. Tengan todos ustedes bienvenidos a la presentación de Ronaldinho como jugador de los gallos de Querétaro. A nombre del Grupo Imagen Multimedia, le damos la más cordial bienvenida a toda esta familia que integra este importante grupo. Excelsior Televisión, Cadena 3 Televisión, Imagen Radio, Reporter 98.5 y Excelsior.com. Ronaldinho llega a México y llega para ser gallo. Gallo de Querétaro, a través de la señal de Grupo Imagen Multimedia. Ronaldinho, en su día de su presentación, colocándose la camiseta, ya llegando a este local. Por supuesto, importante evento para presentar a un astro de fútbol que llega para ser historia como nuevo jugador del equipo querétano. Vamos a ir más adelante a la presentación ya de lo que es el nuevo jugador de Gallos Blancos de Querétaro. Importante, por supuesto, la llegada, el arribo en estos momentos del astro brasileño a través de la señal de Grupo Imagen Multimedia. ya estará portando también la camiseta como jugador del equipo de Gallos de Querétaro. Unos instantes más, seguiremos con mi compañero Juan Carlos Braza para que inicie esta importante ceremonia. Pues con nosotros se encuentra y es un honor tener por acá al licenciado Olegario Vázquez Aldir, director general del Grupo Empresarial Ángeles, Arturo Villanueva, quien es presidente operativo del Club Gallos de Querétaro y por supuesto a Ronaldo de Asís Moreira, Ronaldinho. Y bueno, pues adelante licenciado. Buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto y un honor darle la más cordial bienvenida al Club Querétaro, a los Gallos Blancos, a Ronaldinho. Estoy cierto que habrá de hacer un extraordinario papel en México que es su casa. Bienvenido, muchas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a Arturo Villanueva, presidente operativo, antes de escuchar a Ronaldinho. Arturo, adelante. Buenos días. Únicamente es para darle la bienvenida, como decía el licenciado Olegario Vázquez Aldir, a Ronaldinho. Es un placer para nosotros recibirlo en el Club Gallos de Querétaro. Estamos convencidos que su aportación con el club dará un golpe de calidad al plantel, tanto en lo deportivo como en aspectos comerciales y en los medios. Para nosotros es un placer hoy recibirte, que te integres de forma definitiva al plantel y que seas un gallo para siempre. Y bueno, pues adelante, vamos a escuchar al protagonista, Ronaldinho. Bueno, de mi parte, dar las gracias, ¿no?, por la bienvenida. Estoy contentísimo de estar aquí. Y bueno, espero poder dar mucha alegría a toda la afición y a ustedes también. Entonces, estoy muy motivado de estar aquí. Gracias por la bienvenida. Gracias. Y bueno, pues ahora el momento en que Ronaldinho lucirá la camiseta de los gallos por primera vez. ¡Gracias! 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 Pues agradecemos la presencia del licenciado Olegario Basque Saldir Director General de Grupo Empresarial Ángeles en esta presentación de Ronaldinho como nuevo jugador de los Gallos de Querétaro. ¡Ya está prendido! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!